Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Me gusta Solo tú me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que haces Temblar la tierra Haces temblar todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro Como un niño Solo me alegra Tu mirada Te busco Este amor Mi amor No, es que no quiero que te encarines como el niño Lea, no sabemos de dónde viene Y yo no quiero que nada te haga daño Ay, no me digas eso, Mauricio, por favor Mira, déjame estar un rato con él, ¿sí? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy para mi cuarto Porque, mira, lo voy a cambiar ¿Quién sabe cuánto tiempo tiene con el mismo español? ¿Verdad, mi amor? Vamos, Daniel, pero por favor Dile a una de las muchachas que te acompañe Puedes necesitar ayuda Sí No te preocupes, mi amor Vamos, mi pelo precioso Yo le voy a querer mucho, mucho Y le voy a hacer reír mucho, mucho Le voy a dar mucho, mucho, mucho besito Ya, mi amor, ya Ya, ya, ya No, por favor Ya viste como se puso Belinda Le volvió el alma al cuerpo Está feliz Sí La verdad es que yo Tenía tiempo que no la veía sonreír Le hacía falta tener un niño en sus brazos Y entonces, hermanito ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a avisarle a las autoridades? No lo sé Tal vez no lo haga Bueno, tal vez lo mejor sea Con placer a Belinda Para que, bueno Con esta alegría pueda Pueda vivir un poco más Digo Más felizmente No, es que en definitiva A lo mejor yo lo que estoy diciendo es un egoísta No, no No, Mauricio, para nada Está siendo un hombre que tiene sentimientos Y que ama profundamente a su mujer ¿Sabes? Yo te apoyo Y creo que lo mejor que puedes hacer Es dejar que ese niño se quede aquí Y se convierta En ese hijo que Que Belinda y tú jamás podrán tener ¿Lo ves? Creo que no te conviene amenazarme ¿Picure? ¿Qué haces tú con este tipo? Por lo que veo no le están enseñando modales, ¿no? ¿Y quién te dijo que yo los necesito? ¿Por qué no te vas de aquí? Tranquilo, Picure, no pasa nada Este bicho no tiene nada de bueno Mira, un momento, muchachito ¿Te estás pasando? Ajá, ¿y? Picure, por favor, Miguel Enrique Tranquilo Tranquilo No Solo quiero que aprenda una lección Confía en mí Pero ten mucho cuidado Porque yo me acuerdo clarito Que él te hacía mucho daño en la universidad Lo sé, y yo no lo he olvidado Yo sé cuidarme Sí Tranquilo Ay, discúlpalo, es que está un poco desvelado No, no hay problema ¿Pero qué te parece si nos vamos una vez? Así no nos interrumpen más No lo haremos Pero preferiría que hoy no fuera Tú estás jugando conmigo, Miriam Tú dijiste que íbamos a salir Sí, pero... Me sentiré más tranquila cuando tenga el prendedor en mis manos Así ni tú ni yo corremos ningún peligro ¿Entiendes, Miguel Enrique? Lo siento, señora, pero tiene que acostarse Por favor, además, tengo que mantenerla en observación durante un rato Pero si ella me siento bien Es lógico que usted se sienta bien Pero, lamentablemente, usted perdió el conocimiento durante unas horas Bueno, pero ya yo estoy despierta Ya yo me puedo ir Señora, no hay que esperar, por favor Además, usted recibió un fuerte impacto Y no puedo dejarla salir en ese estado Hay que esperar que un familiar la venga a buscar Bueno Gracias No se preocupe, señora El bebé no estaba Juanito Yo le dije que mi mamá lo tenía Pero bueno, mija A mí no me gusta nada eso De que ese muchachito esté lejos de su mamá, que es usted Bueno, pero deberías de felicitarme Porque yo no soy como esas madres que lo abandonan Sino que se sacrifican Ay, mija, no diga eso ni en juego Ojalá que mi pobre Luisa Fernanda tuviera la fortuna que tienes tú Bueno, yo no sé, Juanito, porque Por lo que me dijo el otro día, yo no creo que ella hubiera sido una buena madre Porque por muy molesta que ella esté, no tenía por qué venir a acusarme Perdónala, mija Lo que pasa es que, en medio de toda su confusión, ella anda buscando culpables donde no los hay Es que, ella quiere seguir manteniendo la ilusión de que su bebé sigue vivo Dios mío, pero por qué tarda tanto ¿Qué? Ay, Juanito, pensé que no ibas a venir Qué va, hace pena me llamaste, me vine para acá disparado Pero hubo un choque en la autopista y se armó una cola que ni te cuento Sí, menos me imagino, lo bueno es que ya estás aquí ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo saliste tú de tu casa? Vine al sino con Rodolfo, le dije que iba un momento al baño y aproveché para llamarte Ay, Luisa Fernanda, con tal que no se le vaya a ocurrir salir a buscarte Ay, no, 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 mira, yo lo que quería decirte, Osvaldo, es que yo tengo miedo de que el bombón se sienta acorralada y se lleve lejos al bebé Bueno, la verdad es que sobre eso no te tengo buenas noticias, mi hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Osvaldo? Que yo no le he perdido la pista a esa muchacha Y tanto cuando entra como cuando sale, nunca la he visto con el muchachito Para mí que, ya tu hijo no está con ella Quizás Luisa Fernanda merecía lo que le está pasando ¿Qué estás diciendo tú? Bueno, como lo oyes, Juanita Ella no deseaba ser niño y eso fue lo mejor para todos Mira, bombón, dale gracias a Dios que no eres mi hija Porque ahorita mismo te cruzaba la cara de una sola cachetada ¿Cómo se te ocurre decir eso cuando Luisa Fernanda se regresó a su país Para tener a su hijo al lado de la gente que la quería? Lo deseaba más que a nada en el mundo ¿Cómo puedes decir que se merece lo que le pasó haberlo perdido? Lo siento, Juanita Yo no lo sabía Dije que era una posibilidad ¿Quién será? Mira, mi hijita, no seas tan inconsciente Por lo menos pregunta quién es ¿Quién es? El Enrique ¿Y qué hace él aquí? No puede ser, Osvaldo Te digo que es cierto Ella no ha salido nunca con ese niño Bueno, pero a lo mejor tiene alguien No sé, alguna persona se lo está cuidando No, 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 no Acuérdate que ya estuvimos en ese apartamento Y ese niño no se veía por ningún lado Será posible, Dios mío Yo no quiero ser pájaro de Maragüero en San Fernanda Pero para mí que esa mujer se sintió acorralada como tú dices Y ya ese niño no está con ella No, 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 yo no quiero pensar en eso Yo, Osvaldo Yo te pido que averigues dónde está el bebé, ¿sí? Es que yo no lo puedo hacer Si salgo de la casa Rodolfo es capaz de internarme Ayúdame, por favor Sí Juanita A mí no me está apretujando Me gustaría saber qué hace usted aquí Lo mismo que usted, señora Juanita Una visita Eso es verdad, Juanita Mire, yo le prometí al doctor Ignacio Que iba a cuidar del bombón y de su hijo Pues no sabía Yo pensé que los iba a cuidar yo Bueno, pero una parte la cuida usted Y la otra parte Miguel Enrique Siempre hace falta un hombre en la casa, usted sabe Menos que menos Mire, mija Yo le voy a decir una cosa Usted vive sola Y la visita de un hombre por la noche No significa protección La gente puede pensar que entre ustedes dos hay algo Y lo hay, Juanita Niño, Miguel Enrique Juanita, yo... Yo quiero al bombón Ella es como... Bueno, como... La hermanita que nunca tuve ¿A qué se debe tanta soledad, Miriam? Ah, tampoco, eres tú Esa pregunta... Significa que... No me estabas esperando a mí precisamente, ¿no? ¿Puedo saber qué es lo que pasa? ¿Por qué esa cara de preocupación? Nada importante, Topo Nada importante Nada importante Y después poco le abres un hueco al piso de tanto caminar encima, Miriam Solo estaba pensando, solo eso Mira, Miriam Yo creo que... Desde que se fueron tus padres, el señor Eleuterio y la señora Jacinta Tu ánimo cambió Es como... Como si hay otra Miriam frente a mí Es como que si a esa Miriam le quedara grande esta casa, no se hallara en ella Ay, Topo Mi vida... Ha cambiado mucho Y tienes razón, sí Después que se fueron mis padres, yo... Bueno, yo los tengo ustedes, pero... Pero hay una parte de mí que está muy sola Y siento como que... Como que este no es mi lugar Miriam... Yo sé que no... que no debo decir esto Pero... Esta sensación... Que siento... Es que... Es como... Como mucha energía que tiene esta Miriam todavía Mucha vida, esa Miriam que tengo delante de mí Claro... Yo sé que el señor Don Justo es un señor... Un señor mayor, pues... Que no puede... que no puede sacarte a pasear Y... Y cambiar esa sensación de encierro y de soledad que tienes Eso es lo que yo pienso, Miriam Y creo que no estoy equivocado, Miriam ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien... Sé que... Que estuve al borde de la muerte Perdí el sentido No recuerdo qué pasó No sé, no... No vi el camión Y cuando desperté... Solamente pensaba en Alejandra Y en ti Nora, yo... Yo sigo sintiendo por ti algo... Muy fuerte Yo sé que en este momento no tiene ningún sentido... Pero lo importante... Para mí es que... Puedas perdonarme ¿De qué estás hablando tú, Fabián? ¿Por qué tengo que perdonarte yo? Hacía tiempo que no veía una película tan buena... Creo que me había reconciliado con el séptimo arte... La verdad que es una excelente película... Sí... Llena de pasión... Con mucha intensidad... Además, el gran tema... Lástima que Luisa Fernanda no la disfrutó como nosotros... Bueno, ya te dije que la sala estaba muy oscura y no las pude encontrar... Sí, pero de todos modos no sé... ¿Qué te pareció? Bien... Bonita... Una película bonita... Ay, Luisa Fernanda... Así estarán esos ánimos, ¿no? Que ni siquiera la belleza de esa película te emociona... Bueno, Rodolfo, ya te dije que era bonita... Además, yo creo que me afectó algo el incidente en la tienda... Y cuando ya entré estaba empezada, así que... Está bien... No te preocupes por eso... Yo simplemente quería que... Que la pasaras bien... Ay, Rodolfo... ¡Rodolfo, por favor! Luisa Fernanda... Así que la sala estaba muy oscura y no las pudiste encontrar... Eso es mentira... Estás mintiendo descaradamente... ¿Qué me querés decir? Que yo te vi hablando con el taxista en el centro comercial... Sí... Sí, así, así... Pero Rodolfo no puede enterarse de esto... Ok... Pero mi silencio tiene un precio... Que tú... Vas a pagar... Solo tú... Ese amor sin final... Solo tú... Que creces cada día... Dinora, lo siento... Todo esto es culpa mía... Yo... Pero, ¿por qué dices eso, Fabián? La culpa es mía... Fui yo la que no vi el camión... Sabe Dios en qué estaba pensando... Pero estaba distraída... ¿Pensabas en... Alejandra? Sí... Pensaba en Alejandro... Fabián, sácame de aquí... ¿Por qué no me llevas a tu casa? ¿Qué estás diciendo, Dinora? Que no me gustan las clínicas... Ya yo estoy bien... Tú eras el único médico... Que yo tolero... Anda... Dinora... Tú estás bien... ¿Te sientes bien? Claro que sí... Ahí me siento bien... No podemos ir... Alejandra... Ha de estar muy preocupada por ti... Oye... No se te ocurra... Llamar a Alejandra a los ángeles... Yo no quiero que ella se entere de esto... Y te veo... ¿Hasta cuándo, Alejandra? ¿Hasta cuándo vamos a seguir oyendo? Bueno, Gustavo... Yo tampoco quería que esto fuera así, ¿no? Yo nunca me imaginé que todo esto iba a suceder... Entonces... Vamos a pasar la noche en casa de mis padres... No... Entonces tu padre no... Van a empezar a hacer preguntas... Y yo no quiero que ellos sepan lo que está sucediendo... ¿Qué vamos a hacer? Porque la niña no puede estar a estas horas en la calle... Sí, yo sé... Bueno, vámonos para casa de Ismael... Ahí podremos pasar la noche... Y luego mañana... Veremos cómo nos devolvemos para los ángeles... Luisa Fernanda y yo solo estábamos comentando algo... Es que no quiero seguir preocupándote... Seguirá haciendo lo mismo, Luisa Fernanda... Si sigues escondiendo las cosas... Bueno, Rodolfo... Luisa Fernanda necesita descansar... ¿Por qué no subes? Yo creo que es mejor que descanses un rato... Sí... Sí, claro... Yo también creo que es lo mejor... ¿Y se puede saber cuál es ese nuevo secreto? Que esconde Luisa Fernanda... Por supuesto que sí... Menor Alejandra está en la ciudad... ¿Cómo que está en la ciudad? Llegó hace unos días... ¿Y no recuerdas? No... No, no... ¿Por qué? Eh... No, no, no... Por nada, por nada... Que estés tranquila, ¿sí? La verdad que es un milagro que estés bien después de ese choque... Tu confusión debe ser por... Por algún golpe... Pero yo juraba que Alejandra estaba en Los Ángeles... ¿Y ahora qué me dices eso? ¿Y a la niña? ¿La recuerdas? No... ¿La niña vino con ella? ¿Tú la viste? Sí, sí... Claro que la vi... ¿Pero qué me está pasando? Lo último que recuerdo... Fue que estuvimos juntos... En tu casa... ¿Te acuerdas? Tan bonito que la pasamos... ¿Y eso fue... ¿Ayer? ¿No fue ayer? Dios mío, ¿qué le está pasando? Pero es que no entiendo, Alicia... ¿Por qué no me lo dijo ella personalmente? Ven, siéntate... Tienes razón... Pero ella prefirió que yo misma te lo diga... Rodolfo, tienes que entender... Que en el estado en que está Luisa Fernanda... Hay muchas cosas que... Te van a parecer extrañas en ella... ¿Qué? ¿Qué daño puede hacerle a ella estar a mi lado? No, 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 Rodolfo... No estamos hablando de daño... Mira... Luisa Fernanda necesita estar sola... Para pensar... Para llorar, si es el caso... Ella está muy triste... Está de duelo por la muerte de su hijo... Pero créeme que todo esto va a cambiar... Está bien... Voy a tener que aceptar las cosas como son... Ojalá... Todo esto sea por su bien... Las maletas están en la puerta de la sanción... Voy a buscar las llaves del carro que se me quedaron... Apúrate, Gustavo... Matilde... Agarra el teléfono, por favor... Que te voy saliendo... Aló... ¿Estás buena? ¿Sí? ¿Cómo? Pero tengo que pedir... Aló, podemos ir... Aló... Señora Alejandra... ¿Qué pasó? Acabo de llamarle a la clínica... Es la señora Dinora... Acabé de tener un accidente... ¿Cómo? ¿Cómo? Solo tú... Ese amor sin final... Solo tú... Ay... Ojalá Alicia no le haya contado la verdad a Rodolfo... Dios mío... ¿Hasta cuándo voy a vivir este martirio? Quería conversar contigo... Un momento... Sí... Sí, claro... Te preparé el baño, por si acaso... ¿Te quieres dar una ducha? Sí, lo voy a hacer, pero... Pero no aquí... ¿Por qué no? Porque desde hoy... Empiezo a dormir en otra habitación en San Fernández... Eso es lo que tú querías, ¿no? Ro... Rodolfo, yo no... Eso fue lo que... Alicia me dijo que tú le habías pedido... Mira... Por mí no hay ningún problema... Te voy a ser sincero... Lo que sí me duele es que... Que no me lo hayas dicho tú personalmente... Entonces eso fue lo que ella te dijo... Que yo no... Quería dormir contigo... Esa es la verdad, ¿no? Perdóname, Rodolfo... Yo... Esta no era la vida que yo quería darte... No... No te preocupes... Yo... Yo lo acepto... Y... Bueno... Tómate... Todo el tiempo que necesites... Buenas noches... Yo nunca te habría pedido eso, Rodolfo... Pero si estoy sola esta noche... Puede ser que yo recupere a mi hijo... Puede ser que yo recupere a mi hijo... El topo tiene razón... Ya no soy la misma... Aunque tenga todas las ganas de vivir... Definitivamente... El dinero no divierte... Al menos... En esta situación... No es nada divertido para mí... No hagas ruido... Que todo el mundo ahorita está durmiendo... Mira... Esa no es Miriam... Qué raro... Se quedó durmiendo ahí... ¿Y si se da cuenta? Ay... Que cuenta se va a estar... Vámonos... Que tenemos mucho que hacer... Vámonos... Mira, Bambón... Yo sé que tú eres la persona... Que puede convencer a Miriam... Para que no le diga la verdad a Ignacio... Pero eso no va a pasar Miguel Enrique... Miriam es mi mejor amiga... Y ella no me va a traicionar... Yo la vi muy segura... Ya va... Un momentico... Lo que no entiendo... Es por qué te amenazó... Ah bueno... Porque Miriam es una histérica... Le quise hacer una broma... Entonces me salió con que mantuviera distancia... Y que bueno... Si no le decías la verdad a Ignacio... Entonces es culpa tuya... Yo no sé qué es lo que te pasa a ti con Miriam... ¿Ah? ¿Tú no sabes que por tus jueguitos... Podemos salir perjudicados los dos? Mira... Un momentico... Que si tú no le cuentas a Miriam... Todo lo del bebé... Ella no tuviera con qué amenazarme... Bueno... ¿Y entonces qué quieres tú que yo haga? Ah... Que no hable con nadie... Tú sabes que yo estoy muy sola... Y en último caso... Bueno... La única amiga que tengo es Miriam... Porque ni siquiera contigo puedo contar... Ah... Mmm... Bueno... Bien... No te pongas así... Un chocolatito... Está bien mi amor... Mire... Yo te juro que... Bueno... Yo voy a escucharte... Nada... Todo el tiempo... Todo lo que tú quieras... Pero eso sí... Prométeme que... Que nuestras cosas quedan entre nosotros... Sí... ¿De acuerdo? Sí... ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? ¿Le pasó algo a Don Busto? No... Don Busto está bien... Baja la voz... El problema es el chopo y el picure... ¿Y qué le pasó a esos niños? ¿En qué andan ahora esos muchachitos? ¿Vale? Por eso fue que te llamé... No sé... Lo único que sé... Es que salieron de aquí con unas bolsas... ¿A esta hora? Baja la voz... Perdón... Se me salió... ¿Pero cómo es eso que salieron? Así como te estoy diciendo... Ellos pensaron que yo estaba dormida... Y se fueron... ¿Pero por qué? Mira... Es un peligro que esos niños anden en la calle a esta hora... Miriam... Miriam... ¿No será que se fugaron? Ay no... ¿No será eso Miriam? No sé... No sé... Mira... Lo que tenemos que hacer es ir tras ellos... Bueno... Vámonos yo... Vámonos... Agarra la cartera... Rápido... Vámonos ya... Vámonos... 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 Pero mija... Pero es que... A mi me falta la memoria... Yo no sé si me voy a acordar... Vámonos... Pero... Hay un poquito... Haces un esfuerzo... Ay muchachita... A ti cuando se te mete algo entre ceja y ceja... No hay quien te lo saque... Sí... Bueno... Bueno... Estas son de... 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 De la casa de... 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 De Macuto... Ajá... Estas son del penthouse que él te compró para cuando te casaras... Juanita, por favor... No hagamos historia de eso... ¿Sí? Mira... Las otras... Sigue, sigue... Bueno... Sí... Este... Bueno... Estas son del... Del apartamento pequeño... Ese... Donde vive la bombón... Esa es la llave que me interesa, Juanita... La del bombón... Unas son del galpón de allá de... Solo tú... Que creces cada día... Solo tú... Que sube como una... Este ha sido el día más extraño de toda mi vida... Para mí también... Pero lo mejor que nos pudo haber pasado fue que nos enteráramos de la verdad... Aún así es muy duro saber que te han engañado... No cuando... Se puede pensar en la venganza... Yo no soy así... Pero creo que a Vicencio se las va a cobrar completicas la vida... ¿Y dónde está nuestra satisfacción? Podríamos empezar por ser socias... En serio... Ahora sí que no me creo este día... Solo... Imagina a Vicencio... Al ver a las dos mujeres a las que le engañó... Socias de su antiguo local... Yo no soy rencorosa pero... Pagaría por verlo... Entonces... ¿Por qué no brindamos por nuestra nueva asociación? Y brindemos por esa hermosa amistad que comienza... Y por el sufrimiento de ese hombre que no nos merece... Salud... Salud... Doctor yo soy la hija de la señora Dinora Rodríguez... No se preocupe señorita... Ya su mamá está fuera de peligro... Pero fue muy grave... Bueno... De verdad tuvo muchísima suerte... Pero tuvieron que intervenirla... No, no, no... Afortunadamente no... Pero recibí un fuerte golpe en la cabeza... Que la mantuvo inconsciente durante unos minutos... Y eso tendrá algunas consecuencias doctor... Ese tipo de casos solo lo podemos medir con el tiempo... De todas maneras yo voy a ir a ver unas placas... Y regreso... Todo esto es culpa tuya... Definitivamente tú no te piensas alejar de Alejandra... Ni de Dinora... Vete de aquí Fabián... Voy a entrar a verla cuando quieran... Tú a mí no me vas a decir cuando entro a ver a mi madre... Ay amigo... Esto va a ser complicado... ¿Oye? Y como se están poniendo las cosas... Mucho más... Hay que tomar muchas decisiones... Yo simplemente quiero lo mejor... Para Dinora... Y también para Alejandra... Ay mamá perdóname... Lo siento mucho... No mi amor... No tengo nada que perdonarte... Me alegra tanto verte... Y a ti también Gustavo... El médico ya nos dijo que está fuera de peligro... Claro... Ya yo estoy bien... No tiene por qué preocuparse... Es que bueno... Nada... Me distraje... No vi el camión... No es para menos... Con toda esa tensión que tenía encima... Ay si... Es que tengo mucho estrés... Estoy muy angustiada con el asunto de Ignacio... Es que me estoy tomando las cosas demasiado a pecho... Pero bueno... Ahora lo importante es que estamos juntos otra vez... Y estoy loca por conocer a la niña... Mira... ¿Tú estás segura que esos muchachitos agarraron por aquí? Sí... Ellos pulsaron en la esquina... Ven... Está por aquí... Mira... Déjame yo ir adelante... Porque puede ser peligroso para ti... Sí... ¡Tapo! ¿Qué? Mira ya... Hay una lucecita... Y ese como baja... Es como fuego... ¿En qué andarán estos muchachitos ahora? ¿Vale? Sí... No... 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 No recuerdo nada... ¿Nada? No... No... Cuando desperté... Fabián me dijo que tú habías regresado de Los Ángeles... Y yo pensaba que todavía estabas allá... Pero... ¿Qué es lo último que recuerdo? Recuerdo haber estado con Fabián... Y haberlo pasado maravillosamente con él... Bueno... Todavía sepó... El efecto de la inconsciencia, me imagino... Sí... Y ustedes ya se conocieron con Fabián, ¿no? Sí... Ya lo conocimos... Ay, les debo parecer una tonta haciendo tantas preguntas... Tranquilícete, mamá... Aquí lo importante es que te tienes que recuperar poco a poco... Claro... Mira... ¿Y qué les pareció Fabián? No es cierto que es un hombre maravilloso... No hay nadie... Este es el momento, Luisa Fernanda... Ahora o nunca... Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por recuperar a mi hijo... Y siento mucho que no estés de mi lado, Rodolfo... Todo sería más fácil si creyeras en mí... Ay... Ayúdame, Dios mío... Ayúdame... Que no salga nadie... Que no salga nadie, por favor... Ayúdame... 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 ¿Con qué esa tenemos, Luisa Fernanda? Ayúdame... ¡Alicia! ¿Qué ruido fue ese? Ayúdame... Lo escuché todo y lo vi todo clarito... Ayúdame... 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 ¿Y por qué se quedan callados y no me dicen cómo? ¿Qué les pareció Fabián? Ayúdame, mamá... Me pasa que estoy impresionada... Con que no te acuerdes de nada... Vamos, Alejandra... Estas cosas son normales... Tu mamá recibió un fuerte golpe... Y seguramente... Por eso es que no se recuerda de lo que pasó los últimos días... Bueno... Siempre y cuando no sea nada grave... No, no... Lo que pasa es que yo soy una estúpida... Lo más importante es que estás bien... Que estás viva... Sí... Eso mismo dijo Fabián... Me dio tanto gusto verlo aquí cuando desperté... Él es tan especial, ¿verdad? Sí... Sí lo es... Permiso... Disculpe señorita... ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro, cómo no... Que necesito que me firme unas órdenes... Claro, vamos... Lo acompaño... Es tranquila que yo me quedo con mi mamá... La cuida, sí... Ya vengo... Ya sabe, descanse... Gustavo... ¿Pasó algo? No... ¿Por qué? No sé... Porque... Sabiendo que no recuerdo lo que pasó en los últimos días... No quisiera... Ignorar algo que fuera importante... Ustedes están bien... La niña está bien... O... O Fabián... No sé... La señora Dinora tuvo muchísima suerte de salir con vida de ese accidente... Disculpa, ¿y puede haber algún efecto posterior? Quiero decir, ¿salió de peligro o no? Ese problema de la memoria tendrá algún efecto secundario, doctor... Bueno, simplemente déjame decirles que... En cuanto a su estado físico está completamente fuera de peligro... El problema de la pérdida de la memoria... Es una mezcla entre el fuerte golpe que recibió y un shock psíquico... Originado posiblemente por algo que ella deseaba desaparecer o no recordar más... Ya... ¿Pero qué quiere decir que ella misma originó el olvido de todo lo que había sucedido en estos días? Esos casos son muy difíciles de estudiar... Simplemente puedo decirle... Que en ella habría una gran necesidad de no recordar algo que ya había pasado... ¿Y puede recordar lo que pasó? No se lo puedo decir, señorita... Esos recuerdos pueden venir... O simplemente no regresar nunca más... Gustavo, es que... Si nunca llegó a recordar lo que pasó en estos días... Al menos... Quisiera tener la tranquilidad de... De que no pasó nada grave... No... No pasó nada... Así que no se preocupe... Y... Y solo descanse y recupérese... Entonces la niña está bien... Está bellísima... Y Alejandra y tú... Son felices... Claro... Claro que sí... Me alegra... Yo también soy feliz con Fabián... Me alegra mucho que los cuatro seamos felices... Así tu hija tiene una familia de verdad, ¿verdad? Como debe ser... Pero ahora... Trate de dormirse... Y descansar... ¿Te parece? Sí... Me da tanta vergüenza... Ni siquiera recordar el rostro de la bebé... Ya verá que cuando la vea se... Acordará inmediatamente... Por ahora duerma... Y descanse... Sí... Qué bueno que estés aquí... Todos juntos... ¿Nos acercamos? Sí, Miriam... Pero con mucho cuidado... ¡Corran, corran! ¿Qué pasa? No, no, no... A nosotros nadie nos despía... Tranquilo, cabilla... Son fanas de nosotros... Tranquilo... Esa es familia mía... Ay, cucura... Disculpa... Lo que pasa es que... Debemos salir de la casa... Y nos preocupamos... Y por eso fue que nos seguimos... Bueno... Si somos amigos... Pueden venir... Miriam... Miriam... No está en la casa... No está en la casa... Qué raro... Me estuvo tomando... Alguien estuvo aquí con Miriam... Alguien estuvo aquí con Miriam... ¿A dónde habrá ido Miriam? ¿Y con quién? ¿Estás molesta con nosotros? No, mi amor... Como voy a estar molesta... Si están haciendo algo muy especial... Por esos niños... Bueno... Ni tanto... Lo que hacemos es darle un poco de comida... Sí... Da tristeza saber que no tienen una casa... ¿Verdad? Ojalá pudiéramos conseguir una familia... Ay... Yo sí quisiera... ¿Te acuerdas cuando la bombón quería un bebé? Y yo la llevé al barrio... Bueno... Ojalá viniera para acá y... Así tuviera más de uno... Sí, pero es distinto... Porque ya la bombón tiene... Tiene su hijo... Ella no estaba embarazada la primera vez... Y era capaz de cualquier cosa... Para conseguir a un niño... Dios mío... No puede ser... ¿Y si este segundo embarazo... También fue falso? ¿Luisa Fernanda? ¡Luisa Fernanda! ¿Ves? Se fue Rodolfo... Yo la vi cuando salió escondida... Con el taxista de la casa... No, Alicia... Eso no puede ser... Ella me prometió... Que no iba a salir de esta casa... ¡Luisa Fernanda! ¡Luisa Fernanda! No la vas a encontrar, Rodolfo... Dios mío... Si ella me dijo que no se iba a mover de esta casa... ¡Por Dios! Ay, Rodolfo... Es muy difícil que en su estado mental... Ella pueda cumplir con su promesa... Ya ves lo que pasó en el cine... Pero de qué me estás hablando, Alicia... ¿Qué fue lo que pasó en el cine? Ay, Rodolfo... Yo no le quise dar importancia... Pero resulta que Luisa Fernanda no entró a la sala de cine... Porque se quedó hablando con el taxista en el centro comercial... Pero ¿por qué no me lo dijiste? Tú estás contribuyendo a que Luisa Fernanda siga con esa obsesión... Un momentico, Rodolfo... A mí no me eches la culpa... Tú lo acabas de decir... Luisa Fernanda está obsesionada... Y yo temo que nosotros ya... No podemos hacer nada... Mi hijo debe estar aquí... Cuando lo tenga en mis brazos nadie podrá quitármelo... Nadie nos va a volver a separar, mi Ángel... Pronto estarás con mamá... ¡Despiértense, descarados! Luisa Fernanda... Qué decepción, mi gran Enrique... Y tú te levantas y me dices dónde tiras a mi hijo... Este amor que siento... Es como una espina... Duele... Pero igual me gusta... Me gusta... Solo tú... Me gusta... Solo tú... Me gusta... Solo tú... Me das... Energía... Y lo sabes... Solo tú... Lo crees así... Solo tú... Tendrar la tierra... A sustentar todo... A mí... Y cuando me pierdo... Abro sendas... Y te busco... Cuando lloro como un niño... Solo me alegra tu mirada... Solo tú... Si, solo tú... Este amor sin final... Solo tú... Que crece cada día... ¡Suscríbete al canal!